Otra vez estamos aquí con Herminia, que también se operó ayer. ¿Cómo te encuentro, Herminia? Muy bien, muy bien y muy contenta porque todo el personal estupendo, la enfermera que está, trabaja con usted estupenda, súper agradable. Y usted es mi niña y yo esperaba. Cuenta que te dolía antes. Bueno, pues me dolía, me dolía, me salía el dolor de aquí, me quedaba fijo aquí en el glúteo, me bajaba la pierna, toda la pierna ya, hasta el dedo, me nique y la planta del pie. ¿Y ahora te sigue doliendo? No, hijo, desde que me vine. Que no pudimos tampoco aceler directo ayer. Tampoco pude aceler directo porque todo va muy rápido. Bueno, los dos quirófans, ayer tenía dos niveles, este no sé, L4, L5 y L5 S1. Se operó ayer y hoy en 24 horas va a su casa. ¿Tú de dónde eres? Yo soy de Extremadura, de México. Vienes de Extremadura. Queremos ya de todos lados. Bueno, ¿estás contenta? Contentísima. Un besito. Qué guapa. Entonces, ya está, tenemos otra paciente que se va dentro de su casita a disfrutar de la vida. Así... Gracias por todo y todo muy bien, muy bien. ¿Tú recomendarías? Sí, 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 sí. Es que voy a la publicidad. ¿Qué? Sí, 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 sí. ¿Qué recomiendo? ¿Qué recomiendo? Hombre... Pero mira la cara, mira la cara. Eso es verdad, eh. Si alguien me habla de eso, lo voy a decir, claro. Bueno, pues nada. Si entró alguien con dolor, ¿verdad? Me fui llorando el kilófano, pero ya... ¿Por qué? Del dolor que me dio alguien. Del dolor que estaba un poquillo en la pieza. Bueno, vamos a despedirnos Adiós